Aprendiendo de la Historia Finales del siglo XIX, el entonces Presidente de la República, General Eloy Alfaro, fue uno de los pocos líderes de la región que luchó en todo momento por la inclusión de Cuba dentro de las naciones independientes. Recordemos que hasta entonces Cuba era una colonia española, por lo que el General Eloy Alfaro, ya Presidente de Ecuador, adoptó acciones concretas para avanzar con la aspiración y el sueño de los cubanos de tener una nación libre. Alfaro, por ejemplo, antes de asumir su primer mandato, suscribe junto a los presidentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, el Pacto de Amapala, que buscaba, entre otras cosas, la independencia de Cuba. Ya como presidente, Alfaro, el 19 de diciembre de 1895, dirige una carta a la Reina María Cristina de España, abogando por la independencia de la isla, exigiendo la libertad de Cuba, y llegó, según historiadores, a donar su salario de Presidente de la República para la causa cubana. Promovió, además, en el Congreso Internacional Americano de México del 10 de agosto de 1896, el rechazo a la injerencia de Estados Unidos en los países latinoamericanos, expresado en la Doctrina Monroe, e impulsando en dicho espacio político la independencia de Cuba. Aprendamos de la historia.